Agencia Tegantay La noche de este martes 4 de junio, al menos un centenar de personas se dio cita en los exteriores del Palacio de Carondelet. La convocatoria organizada por la campaña Amazonía por la Vida busca propiciar el debate en torno a la propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el bloque ITT dentro del Parque Nacional Yasuní, luego de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara que el proyecto sería evaluado en las próximas semanas y se decidirá la explotación o no de este bloque. Vive Yasuní, frase que retumbó con fuerza en los exteriores del Palacio, también se describió con velas que simbolizaban la esperanza de que esta idea se mantenga. Y esto se va a ir para que cada vez luchemos más y contemos a más gente. ¡Viva! 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 ¡Viva a nosotros! ¡Viva!